tenemos también hoy en esta mañana que entramos un poquito tarde, pero nos acompaña también el profesor Eduardo Lara. No sé si George todavía tenga tiempo de quedarse un ratito más. Un ratito, unos cinco minutos aquí para saludar a Eduardo Lara, Peniche. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Ahora sí. Mucho gusto, Jorge. Mucho gusto, Zuleika, Diana y Julio. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Oye, este, Eduardo Lara, entramos tarde, pero no importa, aunque sea tarde, pero seguro, este, ¿cómo? Para que nos comentes, tú eres especialista en los temas educativos y ¿cómo ves toda esta situación? Así brevemente que se está generando esta polémica entre las decisiones del gobierno federal para el regreso a las aulas, la tercera ola de COVID y la decisión también protestas a favor y en contra del regreso a clases. ¿Cómo ves tú todo este panorama? Mira, a partir de la pandemia tenemos una situación social muy compleja, teniendo en cuenta que debemos de cuidar la salud de todos nuestros niños. La Secretaría de Educación está convocando al inicio de clases, al regreso a clases presenciales, yo creo que de una manera muy temeraria. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos muy bien que las condiciones de los planteles educativos a nivel nacional son patéticas. Sabemos muy bien que hay muchos planteles educativos sin servicios de agua potable, otros muchos también con instalaciones deficientes, hidráulicas, sanitarias, no hay el presupuesto suficiente para dotar a todas las escuelas con los implementos de limpieza y desinfección suficientes para garantizar la salud de los alumnos. Verbigracia, planteemos ante la disposición que dijo Delfina Gómez, vamos a poner un filtro a la entrada de las escuelas. Ok, pero ese filtro requiere de entrada tapetes sanitizantes, pero también vamos a poner un filtro a la entrada de las aulas. Entonces, estamos hablando de cuántos tapetes y si a eso le agregamos espacios administrativos y bueno, y además el gel y todos los implementos. Verbigracia, otro detalle, si tradicionalmente en el sistema educativo nunca ha habido material de limpieza suficiente, ¿cómo caramba pretenden garantizar la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes, si no hay el presupuesto suficiente para atender esa situación? Y además, tampoco se ha visto en este, en este, en esta convocatoria de Delfina, la vinculación directa de la Secretaría de Salud para supervisar todas estas medidas que son de mucha importancia para la salud de cuántos, cuántos estudiantes. Así es. Estoy diciendo que a nivel nacional al menos diez mil planteles educativos han sido vandalizados. Quintana Roo no es la excepción, pero que no hay recursos para la habilitación de estos planteles educativos. O sea, el área encargada tenía al parecer un presupuesto de veintiún millones de pesos y consideran, ya salió el diputado Eduardo Martínez a decir que estos recursos no van a ser suficientes para la habilitación de las escuelas en Quintana Roo. Y esto, pues, hasta dónde, o sea, va a ser, va, hasta dónde va a dificultar el regreso a clases, pues, en la treinta de agosto ya estamos a dos semanas, ¿no? O sea, complementando lo que dice Diana, este, Eduardo, este, porque hay escuelas que ni agua tienen y el agua es fundamental para mantener la higiene. O sea, empezando por ahí, ¿no? Que andan con la cubetita porque ni siquiera las bombas ni las, nada les funciona en las escuelas. Este, complementando lo que dice Diana, en resumen, ¿estamos o no en condiciones del regreso a clases? No hay. En lo particular, por la experiencia de veintiséis años en grupos de secundaria en Quintana Roo, después sí que no tenemos las condiciones, porque tenemos que entender también que esto es cuestión de recursos económicos y como bien dice Diana, no hay, si le agregamos que el presupuesto federal de educación es limitado para todos los planteles educativos, ¿cómo caramba podamos reparar todos los daños que hay en las escuelas, el vandalismo que se ha apoderado de todos los planteles durante tanto tiempo de abandono? Y bueno, si de por sí las escuelas funcionaban mal por la falta de recursos suficientes para darles mantenimiento y limpieza, hoy sin una ampliación del presupuesto, ¿cómo caramba queremos que esas escuelas que están abandonadas por situaciones ajenas al sistema, vamos a pensarlo, a decirlo de esa manera, van a poder garantizar la salud de nuestros niños, y los padres de familia, con la carta esta que difunde la Secretaría de Educación, la autorización, la responsiva, la responsiva, exactamente, de los padres de familia, perdón, con todo respeto, la mayor parte de padres de familia no tienen el conocimiento suficiente en materia de salud para poder determinar verdaderamente la situación de salud de sus hijos, puede ser que un niño se contagie hoy y empiece a propagar la pandemia o la enfermedad en su escuela sin que nadie lo sepa, entonces va a ser esto una una reacción en cadena que vamos, tiene mucho riesgo. Oye Eduardo, una cosa antes de que yo me retire, no habrá la posibilidad, quizá no en todas las escuelas, porque no todas tienen los espacios suficientes, de que alguna familia de no muchos integrantes de dos o tres máximo, puedan construir una casa improvisada en el patio de alguna de las escuelas con el compromiso de cuidarlas, o sea, algo hay que hacer, no hay dinero para poner un velador, no hay suficientes policías para vigilar las escuelas, que eran abandonadas y son presas de la, pues de los maleantes, no, que se llevan el mobiliario, se llevan todo lo que, ventanas, baños. Todo. Puebles de baño, todo. Alguien tiene que cuidarla, no sé, decirle a alguien de confianza obviamente, decir mira, construí aquí una palapita, vive, no te vamos a cobrar renta, y con el compromiso de cuidar la escuela, o sea, algo tienen que imaginar para, para cuidar las instalaciones. Muy interesante esa propuesta, Jorge, me parece excelente, sin embargo, la experiencia nos dice que quien, la familia que, que se hace cargo de sistema de vigilancia tipo velador para residir en la escuela, que genera problemas sociales, porque muchas veces esas personas se quieren apropiar del espacio habitacional que se les da, entonces tener algo. Otro problema. Así era antes, ¿no? Sí. Julio. Hola. Ya. Yo ya me voy. No, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Nos vemos. Ya, hasta luego, George. Gracias por estar con nosotros. Saludarles. Bueno, nosotros ya también ya nos vamos. Gracias a Eduardo Lara por haber estado con nosotros y compartimos su punto de vista. Pues ojalá más adelante podamos seguir comentando de estos temas que siempre serán prioridad porque es un tema social que a todos, que a todos debe, debe de importar, ¿no? Gracias. Por lo pronto habrá que ver cómo, cómo, cómo se, pues se resuelve, se concilia esta situación del interés de los padres de familia, de los propios profesores, de cuidar la salud de los niños y con esta pues terquedad, por llamarle de alguna forma del gobierno federal. Necedad. De regresar a clases presenciales, yo baturé en el relampague, ¿no? Así es. Bueno, pero es voluntario, ¿no? El regreso. Sí. Va a ser voluntario. Sí, se planteó aquí que es voluntario, sí. Muy bien, pues. Perdón, no pueden, no pueden obligar a esta situación a todos los padres de familia. Y nada más para puntualizar un poquito lo que comentaba Jorge. Hay comités escolares encargados para atender veinte mil situaciones, principalmente de índole económico. ¿Por qué no hacer esos comités escolares en un espacio de, de seguridad para los planteles? Es decir, que los padres de familia que están cerca a la escuela, pues sean garantes de esa, de esa, de las propiedades escolares por medio de un sistema vinculado a seguridad pública, ¿no? Para poder, este, con este esfuerzo también, porque sabemos que los vándalos, pues, no respetan a nadie, y los padres de familia sin autoridad. Así. Bueno, lo ideal sería que la policía se haga cargo de eso, y no los padres de familia, ¿no? Claro. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Diana. Gracias, Julio. Gracias, Diana. Nos vemos mañana.